Bienvenidos a esta plática con un café de CORE de hoy sobre pilotos de ingresos garantizados. Nos complace que hoy nos acompañen nuestros invitados, María Cadenas, directora ejecutiva y Claudia Manrique, coordinadora principal de programas de Santa Cruz Community Ventures. Soy Nicole Lesden, soy una de las consultoras locales junto con Nicole Young, que facilita una iniciativa en todo el condado llamada Inversiones del Colectivo de Resultados Basados en la Indivencia o CORE, que es un enfoque de impacto colectivo para lograr la salud y el bienestar equitativo para todas las personas a lo largo de la vida en el condado de Santa Cruz. Como usted puede oír, nuestros eventos de CORE se llevan a cabo de forma bilingüe, en inglés, con interpretación al español. Esto es gracias a los miembros de nuestro equipo, Stella Lorman, que brinda interpretación hoy, y Gisela Carrasco, quien ayuda a traducir comentarios y preguntas en el chat, y la voz que está escuchando ahorita. Entonces, algunos de ustedes ya lo saben, lo saben igual que nosotros, pero siempre es bueno repasar lo que es CORE. Antes de empezar, CORE representa el colectivo de resultados basado en la evidencia. Es un modelo de financiamiento y un movimiento para lograr salud y bienestar equitativo en el condado de Santa Cruz, usando un enfoque de impacto colectivo basado en resultados que responde a las necesidades de la comunidad. Con muchos aportes durante muchos años, hemos creado estas declaraciones de misión y visión de CORE. No es que nosotras lo hayamos creado, pero con muchas perspectivas diferentes e ideas. Y nomás quiero señalar que la equidad siempre está al centro. Queremos señalar esto en las declaraciones de misión y visión, y siempre volvemos a lo que significa bienestar. En la próxima diapositiva van a ver, cuando decimos salud y bienestar, eso quiere decir por toda la vida. También que la gente tenga oportunidades equitativas de experimentar estas ocho condiciones interconectadas para la salud y el bienestar. Las oportunidades y los resultados que no sean determinados por la raza, la etnicidad, el nivel de ingreso, estado migratorio, idioma principal, cosas así. Y van a ver otra vez la equidad al centro de este diagrama. Esto lo usamos para constantemente recordarnos que tenemos que examinar y tratar con nuestras creencias individuales, sistémicas, de organización y estructuras que en muchos casos están perpetuando las cosas que estamos tratando de eliminar. Esto incluye parte de esta práctica y este compromiso a poner en operación la equidad. Eso quiere decir reimaginar la red de seguridad de lo que vamos a oír hoy y volver a pensar y reexaminar los enfoques típicos y tradicionales de tratar con las necesidades económicas, la seguridad económica, la pobreza y investigar a ver hay diferentes maneras de hacerlo que no son a no son lo suficiente o o que van a tratar con las causas fundamentales de estos desafíos. Entonces, la idea de los pilotos de ingreso garantizado que les va a contar María y Claudia realmente nos impulsa a volver a pensar sobre estas condiciones básicas y cómo podemos ser innovadores y creativos. Y entonces es lo que vamos a aprender hoy y los eventos como esta plática con un café se ofrecen como parte del Instituto de Core para la Innovación y el Impacto. Piensa del Instituto como un contenedor, una sombrilla que tiene toda una variedad de entrenamientos, de ayuda técnica, oportunidades de aprendizaje en diferentes sectores sin fines de lucro, organizaciones pequeñas, comunitarias. A veces tenemos visitantes de la comunidad de negocios que queremos involucrar más. Es una chanza para compartir conocimiento, habilidades, enfoques en cuanto a reimaginar y recrear sistemas que se necesita para cumplir con nuestra visión de una comunidad próspera. Estamos muy orgullosa de tener a María y Claudia con nosotros, son expertas locales sobre este tema de ingresos garantizados y nos van a poder ayudar a comprender lo que significa compartir ejemplos de lo que esto representa en el país y en nuestra comunidad. Entonces, le vamos a dar la palabra ahora a María para que nos pueda hablar sobre los pilotos de ingresos garantizados. Gracias, Nicole. Gusto de verlos a todos. Algunos nombres conocidos. Yo creo que este tema de realmente tomar el tiempo para pensar de nuestra red de seguridad y cómo podemos asegurar el bienestar de la gente y su familia, sus familias. Si necesita imaginación, dejar ir las cosas que han existido en el pasado y estar dispuestos a invertir en las posibilidades de algo mejor y usar la imaginación que es tan crítico. Entonces, eso soy yo. Sí, me veo mucho mejor con mi chaqueta. Soy la directora ejecutiva de Community Ventures. He estado trabajando en globales modelos sociales, comerciales y filantrópicos que fomenten la equidad, la participación comunitaria y la colaboración. Centrándonos en la idea de que debemos tener en cuenta la justicia, el amor y desarrollar nuestra comunidad y con un futuro más positivo. Entonces, Ventures, somos socios con familias latinas trabajadoras en la costa central de California para implementar programas transformativos que aseguren un futuro económico compartido y próspero para todos. Lo que esto significa es que juntos estamos trabajando hacia un futuro económico compartido, próspero, donde el código postal, la raza, el género, estado migratorio no dicten los ingresos o bienes. Pasamos como el 80 por ciento de nuestro tiempo construyendo el futuro, juntando las piezas del rompecabezas. Son programas transformativos que queremos traer a nuestra comunidad en Santa Cruz, pero también los condados de Monterrey y San Benito. Y estos son algunos de los programas en que estamos trabajando. Hoy vamos a hablar de ALAS, que es el programa de familias con más talleres para que las personas comprendan el sistema económico, para que ellos puedan crear el futuro que quieran. El futuro es un modelo, un piloto que estamos trabajando en el Valle de Salinas para ayudar a las personas, crear sus, aumentar sus bienes por tener una empresa, semillitas. Es una cuenta de ahorros para cada niño recién nacido en el condado de Santa Cruz. Nosotros arrecadamos fondos para contribuir a esto. Este es un programa muy colaborativo. Si quiere aprender más, puede. Veo que Alicia de Primero 5 está aquí. Ellos son un socio maravilloso. Andocufund comenzó durante la pandemia para ayudar a las familias indocumentadas, afectadas por la pandemia en los trabajos agrícolas, de hospitalidad. Y para que puedan, pudieran sobrevivir. Y ahorita estamos trabajando en el ayuda para las personas impactadas por los incendios. Si usted sabe de alguien que fue impactado por los incendios forestales, tenemos ayuda para inmigrantes indocumentados que no pudieron recibir ayuda de cualquier otra parte. Hoy estamos aquí para hablar sobre los ingresos garantizados. Creo que lo que quiero decir es que cuando hablamos de los pilotos de ingresos garantizados, la idea de un piloto es realmente para comprender lo que son y lo que no son. Los pilotos de ingresos garantizados están aquí como un piloto para informar el caso de diferentes maneras de permitir autodeterminación y ayudar a las comunidades que es más efectivo que la red de seguridad que tenemos ahorita o que puede complementar esa red es ayuda financiera sin límites. Tiene un mejor impacto a las familias poder superarse que los otros programas que son paternalistas. Entonces, muchas veces cuando tenemos en nuestras redes, tenemos ayuda de renta, ayuda de comida, ayuda médica. Y muchas veces esos programas tienen gestión de caso, tienen sobrevisión, pagar a los proveedores directamente. Entonces, los pilotos de ingresos garantizados tratan de demostrar que hay otras maneras de apoyar la comunidad o las personas que tienen la necesidad, ponemos la confianza en la gente y permite su autodeterminación de donde ellos tienen que ir. Entonces, como un piloto directo, no significa que será la nueva manera de que van a significar, van a funcionar las organizaciones sin fines de lucro. Se toman datos para comprobar el concepto para que el gobierno pueda considerar reestructurar la red de seguridad. La parte del piloto es muy importante porque en el ecosistema de pilotos de ingresos garantizados hay muchas pruebas que se están haciendo en cuanto al apoyo, la cantidad del apoyo, la población que reciba los apoyos, jóvenes, mujeres embarazadas, gente saliendo de la cárcel, personas de color. Hay muchas subpoblaciones que están llevando diferentes pilotos. Por ejemplo, en Los Ángeles lo hacen por tres años. Algunos otros lugares son seis meses, otros doce meses. Algunos dan 500, otros dan mil dólares por mes. Los pilotos están creando un ecosistema ahorita mismo. El más conocido es el de Stockton, el experimento de semilla de Stockton, que es muy grande. Y en Stockton lo que encontraron fue, voy a compartir el sitio web al piloto de ellos. Fue muy intenso y el trabajo de evaluación. Porque si uno está tratando de comprobar el concepto y el valor, la documentación y el empeño de ese esfuerzo, ese empeño es crucial para poder informar en el experimento SEED de Stockton. Hicieron mucho trabajo en crear la historia por detrás. Los datos cualitativos tan importantes como los cuantitativos. El valor del esfuerzo. Entonces, como uno enmarca el piloto y los hallazgos es crucial en el sentido del ecosistema de los pilotos. Si usted está pensando, en un piloto hay muchos elementos. Primero, hay que pensar de la población que usted está incluyendo para que no crean consecuencias negativas. Así como, aunque sea un regalo, hay que tener cuidado de no poner en peligro sus beneficios, como CalFresh. Protegerles de esas consecuencias sin querer. Y aquí es donde entra la filantropía. Muchos de los pilotos son una sociedad entre la filantropía privada y dólares públicos. La filantropía puede pagar algunos de los estipendios y los gobiernos pueden pagar los beneficios perdidos. Hay mucho trabajo que implica tratar de conseguir permisos del Estado. Ventures, el modelo que va a compartir Claudia, seleccionamos solo las familias impactadas por COVID. Y para que pudieran tener el ingreso adicional fue un regalo relacionado a sus necesidades de la pandemia sin impuestos. Porque había que hacer algo muy rápidamente en lugar de tomar nueve a doce meses para crear el programa. Hay muchas preguntas probablemente en cuanto a los detalles específicos y resultados específicos. Pero la meta es de crear un ecosistema para cambiar las políticas para que las personas puedan prosperar y tener autodeterminación. No hay límites en estos dineros. Pueden usar para lentes o lo que necesiten. Son adultos y ellos pueden tomar sus propias decisiones. Y con eso, habiendo dicho eso, entonces, como dije, es una contribución en efectivo sin restricciones y la confianza en las personas y su autodeterminación. Y eso significa que las personas pueden seleccionar lo que ellos necesitan. Y si uno piensa de las ocho condiciones de core, están interconectadas, ¿verdad? Y se apoyan unos a los otros. A veces cuando no somos tan prescriptivos y les decimos a las gentes en lo que ellos pueden, ellos pueden decidir en lo que gastar. A veces consiguieron, consiguieron o usaron el dinero para conseguir una cita de doctor o les dio más seguridad económica. En Stockton lo usaron para pagar cuidado de niño, para pudieran ir a entrevistas de trabajo. Los datos que hemos visto de los pilotos es que las personas están usando los fondos y contribuyendo de hecho más a la economía. Y para permitirles la flexibilidad de permitirles elegir lo que necesitan. Y con eso voy a nomás señalar que al nivel estatal hay un esfuerzo estatal de hacer pilotos estatales. Y estos tienden a ser dirigidos por los condados. Pero si tienen interés en eso, pueden hablar conmigo más adelante. Les animo a que lo hagamos de la manera más coordinada posible porque somos un condado tan pequeño y hay tanto que podemos usar apoyándonos unos a los otros para que pueda ocurrir aquí en el condado de Santa Cruz. Y con eso le voy a dejar a Claudia seguir adelante, hablar sobre lo que hicimos en Ventures. Buenos días a todos, buenos días. Gracias María por la presentación. Y si en mi caso podemos pasar a la siguiente. Yo soy Claudia Manrique. Nací en México, nacida y creada. Vine a los Estados Unidos sin inglés. Así que yo tuve la experiencia de pasar por el sistema, aprender inglés. Yo fui una de esas familias inmigrantes a los Estados Unidos que vino para una mejor vida. He estado trabajando con Santa Cruz Community Ventures por 4 o 5 años. La experiencia ha sido increíble. Estoy tan agradecida de ser parte de este equipo y tener la oportunidad de aprender de nuestros miembros de la comunidad. Y plantar esa semilla para ayudar a las familias con la estabilidad financiera. Como María había mencionado, lo que sabemos es que la ayuda a corto plazo no es lo suficiente. Es importante mantener a las familias y prevenir que caigan en la pobreza extrema. Y las familias rurales están aislados, tanto geográficamente como digitalmente. Los estudios recientes habían demostrado formas prometedores de cuestionar el trabajo, el futuro del trabajo, de nuestras redes de seguridad. Teníamos una relación ya y la confianza de miles de familias que necesitaban ayuda. Ellos confían en nosotros porque ellos necesitan, por sus necesidades, por la pandemia y los incendios forestales el año pasado. Si podemos pasar a la siguiente. Lo que hicimos fue nosotros seleccionamos familias de las familias del programa Undocufund y también hablamos con nuestros colegas pidiendo remisiones que sabían que estas familias necesitaban este ingreso extra. El criterio que usamos para seleccionar 50 familias, los entrevistamos con los mismos criterios como niños menores de 12 años que vivan en el condado de Santa Cruz o Monterrey. Y identificamos 15 familias que iban a participar en el piloto, más de 70 personas en esos hogares. Entonces, cuando en la primera entrevista, el 67% de las personas no tenían cuentas bancarias cuando empezamos el piloto. Todos calificaron para Undocufund por COVID y trabajamos con grupos familiares en varios grupos. De Watsonville, Santa Cruz, Salinas y estaba enfocado en tres áreas. Básicamente, uno era un estipendio estipendio mensual de 500 dólares por seis meses para tratar con el desempleo o los gastos personales durante la pandemia o los incendios. Y lo segundo fueron talleres de habilidades económicas para mejorar sus prácticas bancarias. Aprendieron sobre los préstamos abusivos y otras cosas. Y al final de los seis meses, el 87% de las familias tenían un presupuesto. Y el enfoque era la estabilidad financiera. Les damos entrenamiento financiero para lograr sus metas económicas. Y el entrenador les dio apoyo como a tener nuevas herramientas para crear su estabilidad económica y tener éxito económico. Y el entrenador también le ayudó a hacer estos cambios. Y los temas que cubrimos estaban estructurados en cuatro partes. El primero fue lo básico de tener un presupuesto y de ahorrar los beneficios de tener un plan de gastos, incluyendo reducir el estrés financiero y tener un futuro exitoso financiero. Y ellos se enfocaron en este primer mes en sus ingresos y sus gastos, trabajando en su presupuesto y la razón por detrás de sus hábitos de gastos y cambiar ciertos hábitos para beneficiarse económicamente. Durante los seis meses, durante los seis meses, estaban tomando constancia de todos sus gastos mes por mes, identificar cómo estaban manejando su dinero. Las familias pudieron identificar cuánto estaban gastando en diferentes categorías. Y tengo que decir que en esta área, el más alto, por supuesto, la renta en esta área. La renta en promedio son $1,600. Algunas de esas familias están alquilando un cuarto en una casa o un estudio o dos cuartos para seis personas. Esto es algo que nos causó una gran impresión y realmente fue un gran shock cuando supe esto. El segundo taller era ayudar a la familia a comprender la diferencia entre las uniones de crédito y los bancos y otras instituciones financieras. Y los cobros de los bancos para evitar a las prácticas abusivas y que aprendieran la diferencia entre tarjetas de crédito y tarjetas de débito. Entonces, eso fue una de las cosas más importantes de que en que trabajamos con ellos. Porque en algunos casos, el cheque, ellos vivían de cheque a cheque. Entonces, el tercero para el tercer mes y el cuarto mes, los terceros y cuartos estaban más enfocados en el crédito y el débito. Cómo establecer crédito y consejos prácticos para evitar las cuotas altas o los porcentajes altos. Y también sobre sus derechos y responsabilidades de todo lo que implica establecer crédito. Y la importancia de manejar el crédito y cuál información se reporta al gobierno. Así como aumentar y mantener una tasación alta de crédito. Y cómo usar sus habilidades financieras con una herramienta desarrollada por la Universidad de Wisconsin. Y como parte de su capacidad económica, también les damos asesoría mensualmente para lograr sus metas económicas. Y la entrenadora les enseñó cómo practicar estas nuevas habilidades y les dimos herramientas para asegurar su éxito económico y empoderando a las familias a hacer estos cambios. Y básicamente la mayoría de las metas de las familias eran aprender cómo manejar mejor su dinero, cómo manejar, hacer, cómo tener un presupuesto, cómo manejar un presupuesto, abrir una cuenta bancaria, aumentar el uso de bancos, empezar ahorros, establecer crédito y pagar deudas. Tengo que decir que para el tercer mes, las familias empezaron a abrir cuentas bancarias, aumentar el uso de los bancos, disminuir el uso de préstamos abusivos. Y tengo un ejemplo de esto. Una familia que de seis niños, sus finanzas fueron afectadas por el COVID. Los dos padres no pudieron trabajar, perdieron su trabajo por seis meses durante la pandemia. Y durante este tiempo, ellos no tenían ingreso, no tenían ahorros. Estaban dando de comer a los niños por la distribución de comida y pidiendo prestado de amigos. Como muchos, tenían una cuenta de cheque, pero lo mínimo que se requiere, con un mínimo que se requiere para mantener. Papá volvió a trabajar, pero mamá se tuvo que quedar en la casa por la pandemia, cuidar a los niños. Y una de las cosas que del piloto fue animarles a hacer sus taxes. Entonces lo hicieron y recibieron un reembolso de los taxes, más aparte de los 500 dólares. Entonces el reembolso de los taxes fue un gran alivio para ellos y la familia pudo pagar sus deudas y poner 2,000 dólares en su cuenta de cheque. Ahora los dos papás están de regreso y su ingreso eran 2,500 dólares por mes por los dos padres. Y ahora pueden, con el programa pudieron depositar su dinero en la cuenta bancaria y usar su cuenta. Si podemos pasar a la siguiente, uno de los logros de las familias, algunos de los logros que tuvimos en este piloto por seis meses, es que el 100% de las familias dijeron que se sienten menos estrés siendo parte del programa. Y esos 500 dólares, cuando pensamos de 500 dólares, quizá no sea mucho dinero, pero hace una gran diferencia para esas familias. El 93% lograron por lo menos una meta financiera, trabajar en su presupuesto, abrir una cuenta, tener ahorros. Algunos alcanzaron más de una meta, el 80% de los pacientes tenían un, el 87% tenían un presupuesto, el 87% por lo menos 500 en ahorros, más de 500, el 53% redujeron el uso de préstamos abusivos. Ahora pueden usar su propio banco al final del programa, al final del programa, no estaban viviendo ya de cheque a cheque, el 67% aumentó el uso de bancos, el 33% abrió una cuenta de cheques, una cuenta bancaria y el 20% pagaron deudas y el 93% presentaron sus taxes y el 50% de ellos por primera vez. Entonces, esto es una gran, gran, unos grandes logros por este programas. Tuvimos la oportunidad yo misma trabajar de mes a mes con las familias y haciendo las sesiones de entrenadora. Yo estaba recolectando todos los datos en cómo estaban gastando su dinero y el dinero que estaban recibiendo le hacía una gran diferencia. Y tengo que decir que sí, los primeros dos meses en el piloto, la información que ellos me dieron fue que la mayoría de ellos, el 80% de ellos, usaron el primer estipendio para cubrir los costos de la renta. El segundo mes estaban pagando la renta, pero para el tercer mes, ya estamos en la sesión, en la época de los taxes y le estamos animando a presentar sus taxes. Ok, esta es una gran oportunidad para ustedes. Trabajamos bien duro con ellos, animándoles para presentar sus taxes, sus impuestos. Les preguntamos a los participantes que tomaran fotos durante el proceso o tomaran una foto de algo que representara el impacto que el programa tuvo en su vida y que explicaran por qué. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. El anterior, el anterior, ese. Ajá, perfecto. Este es un ejemplo de lo que dijo la mamá. Nos mandó una foto de los lentes y esta es una familia de seis en el hogar. El papá trabaja en el restaurante. La mamá es una mucama y el ingreso mensual son $3,800 dólares por mes. La mamá dijo, he tenido dolores de cabeza por muchos meses participando en este programa y recibiendo el estipendio. Pude ahorrar dinero para ir al doctor y me enteré que necesito lentes y mi vida cambió. Mi vida cambió. Ahora tengo mis lentes, siento menos estrés y aprendí cómo manejar mi dinero y ahorrar para emergencias. Y el resultado de todo eso fue que ya se acabaron los dolores de cabeza. Este es otro ejemplo, una mamá soltera de Oaxaca que habla mixteco. Y tengo que decir que aún de las 15 familias, cuatro de las familias solo hablaron mixteco. Fue muy interesante porque en este pequeño grupo tratamos de unirlos para que participaran, para que compartieran sus experiencias en su propio idioma de mixteco. Y fue muy interesante ver cómo estaban interactuando en este grupo pequeño que fue incluido. Entonces, esta mamá dijo, durante muchos años creí que nací solo para trabajar en los campos porque no hablo bien español, no sé inglés y soy analfabeta. Participando en el programa ALAS me dio confianza en mí misma, siento que tengo importancia. Ahora me siento capaz de buscar otro trabajo que pudo ofrecerme más estabilidad financiera y poder lograr mis metas económicas. He aprendido mucho sobre cómo manejar mi dinero mejor. Y tengo que compartir con ustedes que esta mamá recién me mandó un texto el mes pasado y me dijo que renunció de su trabajo en el field y ahora está trabajando en un restaurante. Ella trabajó tan, tan duro durante los seis meses. Y esto es algo que Ventures y este programa queremos compartir con la comunidad. Que estamos aquí para ayudarles a navegar el sistema y sabemos que todos ellos están batallando y todos ellos tienen los mismos sueños que nosotros. Ahorros para que sus hijos puedan ir a la universidad, comprar una casa, tener ahorros en caso de emergencias y todo eso. Entonces, yo nunca me voy a olvidar una de las participantes. Y este es el siguiente. Una señora nos dijo, gracias por extendernos la mano para ayudarnos. Y esta es una gran experiencia. Ha sido una gran experiencia aprender sobre la comunidad. Estoy tan agradecida de ser parte de este programa y poder ayudar a estas familias. Y ahora estamos trabajando con nuestro segundo grupo. Estoy aprendiendo más y anticipo seguir haciendo estos programas para poder empoderar a las familias y decirles si se puede. Vamos a hacerlo. Y eso es todo. Gracias. Gracias, María y Claudia. Me encanta como las dos de ustedes. Los contactos que compartieron, los ejemplos, los datos, nos ayudó a conectar y demostrar que por eso Community Ventures trabaja también. Ver los modelos existentes, los datos, mejores prácticas y cómo hacerlo funcionar. Vamos a probar esto. Vamos a medirlo y vamos a seguir adelante. Gracias por compartir toda esta información. Tenemos algunas preguntas que se han presentado en el chat y otras que se presentaron durante la inscripción. Si tienen otras preguntas que ustedes quieren preguntar, tenemos como unos 15 minutos para preguntas y respuestas. Por favor, póngalos en el chat y Nicole, Lesson y yo se las vamos a pasar a Claudia y a María. Entonces, vi una pregunta en el chat anteriormente de Melissa que dice, las familias tenían que participar en alguna forma para participar, recibir los seis meses o los recibían automáticamente una vez que se inscribían. Esta es una pregunta muy importante, de hecho. En general, las prácticas que nada se requiere de los participantes en los pilotos. Una vez que se le aceptan al programa, el dinero se distribuye automáticamente y otros servicios como el entrenamiento, pero nada se requiere de parte de ellos. Para el piloto, eso fue diferente y nosotros sabíamos que íbamos contra la corriente, pero hicimos un piloto de respuesta rápida. Tenemos años de experiencia en la comunidad, sabemos que los préstamos abusivos para las personas latinas rurales es muy alta. Y dado que vienen de diferentes prácticas económicas, si reciben más dinero, hay gentes que se abusan de ellos. Teníamos que tener educación intensa sobre los préstamos abusivos, pero si les requerimos algo, tenían que presentar su evaluación a nosotros. Tenían que presentar la evaluación, porque si no, no tendríamos los datos para poder evaluar el tamaño y la rapidez del programa. Los participantes tenían que presentar mensualmente una evaluación del programa para conseguir su estipendio. Tenían que básicamente, tenían que darnos dos horas y media de trabajo por mes. Con un taller una vez al mes, ir con la entrenadora una hora, y luego conectar con su microgrupo, su grupo dentro del grupo. Porque con una misión, nuestra misión de Ventures, sabemos que la gente está muy aislada. Y en estos grupitos pequeños empezamos a crear comunidad, así no dependían tanto de la entrenadora, sino entre sí. Y esa era otra cosa que queríamos aprender. En la evaluación preguntamos, ¿qué parte fue valiosa? ¿Fue el dinero? ¿Fue el entrenamiento? Porque estamos probando. Sabemos que basado en nuestra región y población es un poquito diferente de Los Ángeles. O aún Oakland. Aunque aún todavía pueden ser trabajadores latines, pero ellos están más conscientes de usar medios. Y Claudia, por favor añade, por lo menos por este grupo, para las familias inmigrantes rurales latinas, los primeros dos meses, las personas se preguntaban, ¿qué tenían que hacer? Todavía no estaban convencidos, pero para el tercer mes, querían más tiempo con Claudia. Por lo menos nos estaban tomando dos horas con ella. Y vuelve, cuando uno está tan preocupado de pagar las cuentas, uno no tiene la capacidad de pensar de otras cosas. Entonces, cuando uno tiene justo lo suficiente para hacer preguntas tocante a lo que está pasando en su alrededor, puede usar estas herramientas. En el segundo grupo estamos permitiéndoles un poquito más, pero es una gran diferencia de otros pilotos. Nosotros sabíamos que necesitábamos los datos basados en nuestra comunidad y le pedimos a la comunidad lo que ellos necesitaban y diseñamos el piloto con ellos en mento. No que lo pudieran, no lo pudieran hacer solos, pero queremos, queríamos estar más presentes para ellos. Espero que les conteste la pregunta. Esa es una para los académicos, porque ellos pueden pelear sobre eso. Pero muy buena pregunta, porque cada piloto está midiendo diferentes cosas y al requerir la evaluación, lo hicimos diferente de los otros pilotos. Y en algunos pilotos había que participar en los entrenamientos para conseguir la evaluación. Así que al menos, no es cuestión de incentivar a la gente, porque es cuestión de confiar en la gente. Entonces, no más el requisito eran las dos horas y media de trabajo y lo que realmente fue un aumento de 20% a sus ingresos con este estipendio. Y lo que Claudia no compartió es que nosotros hemos estado entrenamiento, entrenando en cuanto a las finanzas por mucho tiempo y nunca hemos visto los resultados de impacto como este programa. Nunca ha sido tan efectivo. El currículum no cambió, las entrenadoras son fabulosas. Fue el estipendio mensual que permitió que este programa creciera. Así que, y también el aumento, o al contrario, la disminución del estrés también fue increíble. Es muy valioso. En su respuesta, María, realmente tocó algunos puntos muy importantes. Cuando se hace bien en la recolección de datos y la evaluación, puede alcanzar daño, pero no es eso. Es un proceso de aprender, de aprender en cuanto al mejoramiento continuo. Qué está funcionando, para quién, qué lo hace funcionar, para que a diferentes versiones del piloto, para que ustedes sepan que ustedes, esas eran las cosas que produjeron estos resultados fantásticos. Cómo usar los datos bien, de una manera muy humana. Y veo que lo expuso en el chat. Este es un programa tan emocionante y los resultados son increíbles. Y hay que tener una manera de recolectar estos datos muy importantes. Alguien más, a lo mejor Melissa también puso. Si enseñan ustedes estos entrenamientos al personal de organizaciones sin finas de lucro. Con mucho gusto lo puedo hacer, pero nuestra población primaria son familias rurales, inmigrantes latinas. La mayoría de ellos solo hablan español. Y los escuchamos. Y ellos nos ayudan a diseñar todos los programas que hacemos en Community Ventures. Entonces, esas son nuestras personas principales. Hemos trabajado con otros grupos, Monarca, para enseñar a su personal. Y eso hay que coordinarlo. Si tenemos becas, cualquier cosa puede ayudar a pagar por el tiempo. También podemos hacer un entrenamiento para entrenadores para moldear el apoyo que le dan a las familias sobre habilidades económicas. Todo depende de caso a caso. Depende del colaborador y de la población. Miembros de la comunidad o de ingreso bajo o moderado. Esa es nuestra prioridad. Gracias, María. Y hubieron algunas preguntas por la forma de inscripción. Una de ellas dijo, ¿cómo este tipo de piloto puede aplicarse a personas mayores que viven en nuestro condado? Sabiendo que hay muchas personas mayores que son de bajo ingreso. Están trabajando a las edades de 69 años pagando rentas muy altas. Es algo que pudiera ser parte de su piloto futuro. Pero no hemos visto pilotos para personas mayores. No es que no sean posibles. Mi precaución es, no son sostenibles. La filantropía de organizaciones sin fines de lucro no tienen la capacidad para cerrar estas brechas. La población de personas mayores, los jóvenes, no hay suficiente ingreso porque la fuerza laboral ha cambiado. La mayoría de los bienes no viene de los ingresos. La mayoría viene de otras inversiones pasivas. Entonces, cuando usted ve esta brecha de ingreso o de bienes en nuestra comunidad, está cambiando muy rápidamente. Entonces, cuando entró la tecnología y toda la revolución industrial ocurrió, ahora estamos en el medio de este cambio de generaciones. La cuota mínima de vivienda, la cuota mínima de sueldo ya no es lo suficiente. Entonces, estamos produciendo lo mismo que antes, pero el ingreso no se está distribuyendo igualmente o de forma equitativa. Y esto se está redefiniendo. Y debido a esto, el ingreso garantizado garantiza que las personas puedan vivir bien sin tomar el salario en cuenta. Porque las sociedades se habían creado por la distribución económica, se iba a crear por la fuerza laboral para poder vivir bien. Comer comida sana, cuidado médico, buena educación, el derecho de votar. Cuando eso ya nos está generando de, como en nuestras regiones, la hospitalidad nunca nos va a dar un sueldo digno para esa mucama. Entonces, si no podemos hacer eso, tenemos que ver el sistema de los impuestos, de la productividad. Queremos asegurar de que las personas puedan vivir bien sin tomar en cuenta cuál sea su empleo. Entonces, cuando estamos viendo a los pilotos de ingreso garantizados, no estamos viendo los programas de servicios sociales. No es que los programas de servicios sociales tomen la responsabilidad del gobierno, pero que sean muy estratégicos. Que le pueden informar al gobierno cómo pueden hacer cambios en sus sistemas y en la fuerza laboral. ALAS está muy vinculadas a todos nuestros pilotos, nuestros programas. Y estamos muy agradecidos por los financiadores que nos dan el dinero para hacer esto. Hemos visto el resultado, hemos visto los resultados de su trabajo y una gran parte de nuestro trabajo es compartir lo que hemos aprendido. Es compartirlo con los oficiales estatales de la ciudad, del estado, porque a lo último van a ser los gobiernos que tienen que cambiar para que sea esto sostenible. Puedo ver en el chat que realmente la gente se ha quedado boquiabierta. Como el título, reimaginar, el título de nuestra plática hoy, reimaginar. No son cambios pequeñitos. Esto es fantástico. Y tenemos unos minutitos más que nos quedan. Otro que pasó por la, vino por la inscripción. La gran inquietud que tienen muchas personas que los pilotos de, ah, el ingreso garantizado es una razón por no trabajar. ¿Cómo respondería a eso? Yo sé que es falso, porque si se fijan los datos, las personas usan el dinero para, para el cuidado del niño para que puedan buscar trabajo, para que puedan vivir. Y porque el trabajo aún es importante. La fuerza laboral es alta, pero el costo de vivienda, de vivir es muy alto. Y, y con esta población de trabajadores, estamos viendo pilotos. ¿Va a haber otro, otro grupo? Sí. Sí. Estamos siendo muy cuidadosos en cuanto a cómo podemos seguir evaluando esto. Tenemos muchos grupos en cuanto a artistas. Los artistas, su, su ingreso es muy diferente y su trabajo es muy diferente. Si uno, si pensamos en la recuperación y los pilotos teniendo a los artistas en mente, ¿cómo podemos informar al gobierno de una manera más permanente de hacer esto? Muchísimas gracias. Hay algo más, Claudia, que usted quisiera añadir a estas preguntas o las respuestas que compartió María hasta ahorita? No. 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 No hasta ahorita. Claudia, ¿puedo agregar algo para ti? Oh, hable de las fotos. ¿Por qué pudimos evaluar las fotos? Porque estamos oyendo muchas historias de cómo se estamos creando el impacto en sus vidas. Entonces, bueno, les dijimos, bueno, tenemos que tener una manera. Queremos ver ese impacto porque es bueno oírlo. Pero, por favor, muestren fotografías. Nos mostraron fotografías de los lentes de las casas. Fotos de sus hijos comiendo saludable. En algunos casos no tienen dinero para comprar zapatos para los niños y podemos ver todos los zapatitos. Todas esas fotos fueron increíbles y oír la historia por detrás de esas fotos. Realmente fue muy interesante para nosotros y queremos ver cómo hemos creado este impacto. Y queremos mostrar a la comunidad el impacto que estas familias han experimentado. Y creo que sí ayuda a veces la evaluación. Son 80 preguntas que ellos podían hacer. Ellos podían compartir en sus propias palabras todos los datos que uno quisiera, pero en sus términos de ellos mismos, lo que ellos querían compartir. Ok, le vamos a pedir que regresen entonces para otra plática o un entrenamiento sobre las evaluaciones. Muchísimas gracias. Ya hemos terminado. Estamos a la conclusión de nuestro tiempo. Gracias, María Claudia, por estar aquí hoy día. Esperamos que compartirán actualizaciones con nosotros y con nosotros también. Tenemos algunos eventos de que queremos anunciar. Algunos eventos próximos. Unos esta tarde. Algunos de ustedes quizá a lo mejor ya estuvieron en las juntas anteriores sobre CORE y a los reunión sobre. También tuvimos reuniones de aportes. Tenemos otra esta tarde porque el Departamento de Servicios Humanos y la Ciudad de Santa Cruz están trabajando en desarrollar la solicitud para propuestas para darles una idea de dónde están ellos en el proceso. No es demasiado tarde inscribirse. El enlace está en el chat. Esperamos verlos. La semana que viene, la plática con un café se va a enfocar en la coordinación de remisiones a través de la plataforma United Us. Y en este al tanto estamos formulando el horario para diciembre y nos vamos a enfocar principalmente en dar la ayuda técnica, proveer la ayuda técnica para las propuestas y preparar las solicitudes y todo eso. Gracias a todos por estar aquí hoy. Como siempre es un placer y vamos a mandar estas diapositivas y los enlaces a las grabaciones en unos pocos días. Ojalá que por favor a llenen la encuesta y y si hay hay una pequeña encuesta que que está en su pantalla. Gracias y por favor comparta sus ideas con comentarios con nosotros y con eso les decimos adiós y gracias a todos que pasen buen día. Gracias.